Bueno, bienvenidos a todos. Cualquier duda ya sabéis que me podéis hablar sin problema. No os veo levantar la mano y no os voy a ver escribir en el chat, pero me habláis, os quitéis el silencio del micro y me habláis sin problemas, ¿vale? Bueno, en primer lugar me presento, yo soy Ana Hordas Viñuales, soy médico de famos. Por ejemplo, aquí ponían una mujer, es una mujer de edad avanzada que se ha fracturado en la cadera y que tiene, pues, cuadro de desorientación, confusión temporal-espocial o alteración del nivel de conciencia. Eso es típico de un síndrome confusional agudo que se ve mucho en los hospitales. Entonces, ¿cuál es el manejo más inicial, más adecuado? Hola, buenas. Estoy escuchando a José. Urbelo me parecía. Vale. Por si estáis con alguno o con alguna otra charla, vale. Vale, empiezo. Mi nombre es Ana Hordas, yo soy médico de familia y comunitaria y trabajo como coordinadora MIRCLUS de la zona centro del curso Mirasturias. Vale, y os voy a dar hoy una charla de antidiabéticos orales y sus indicaciones. No solamente vamos a hablar de diabetes, sino de los nuevos fármacos que han salido con indicación para otras patologías como son obesidad, insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal. De entrada he elegido un poco esta charla porque yo tenía esta sensación un poco cuando era estudiante que los antidiabéticos orales, por mucho que me los mirara y por muchas reglas neumotécnicas que utilizara, siempre tenía dudas. No sabía si quizás si me los estudiaba mejor la siguiente vuelta aprendería algo más, pero siempre estaba un poco con la duda. Y llegaba un momento que decía, vale, ya me lo he estudiado, ya me he sentado, ya creo que me lo sé, pero sigo sin entender nada. Entonces, mi idea un poco con esta charla es que acertéis las máximas preguntas posibles porque daremos distintos trucos para lo que suelen preguntar en el MIR y, sobre todo, que seamos capaces el día de mañana de prescribir antidiabéticos orales, aunque, como es mi caso, no seamos endocrinos. Porque ahora mismo estos nuevos fármacos se prescriben desde cardiología, desde especialidades centrales como su medicina de familia, interna, nefrología, tienen varios focos desde donde se pueden prescribir. En primer lugar, vemos un poco las familias de los antidiabéticos orales. Y aquí decimos, uy, menudo lío, empezamos una, dos, tres, todas las familias. Entonces, un poco el esquema principal que quiero que tengáis en la cabeza sin guiaros mucho. Veis que hay unos fármacos en rojo, que son los primeros, y luego pasamos a unos fármacos en verde. En rojo vemos los fármacos menos utilizados a día de hoy y, posteriormente, en verde, vemos los que más se están utilizando. Hablábamos de los secretagogos, que son las sulfonirulidas y las glitinidas, los sensibilizantes de la insulina, que son tanto las biguanidas, que es la famosa medformina, como las glitazonas, luego los glucosúlicos, que son los ISGLT2 y las sincretinas, tanto los IDPP4 como los GLP1, como los GLP1-GIP. Vale, aquí vemos el resto de fármacos, que aquí si teníamos un poco de dudas o nos parecía mucho la diapositiva anterior, ahora nos vamos todavía con más nombres, pero bueno, ya los iremos viendo poco a poco. Y resulta que he visto todo esto, todos estos fármacos, y parece que ahora realmente, efectivamente, me veo con las mismas dudas, sigo sin entender nada, ya verás cuando me lo estudié y vemos muy lejos eso de poder acertar alguna pregunta y, sobre todo, más lejos aún, el poder prescribir estos antidiabéticos orales. Realmente, la forma en la que los vamos a simplificar es como os acabo de decir. Primero, los fármacos que prácticamente están en desuso, son fármacos que tengo que deciros que para esta presentación me los he tenido que estudiar bastantes más que los que están en verdes, porque los que están en verde los utilizo en mi práctica clínica, iba a decir casi todos los días, no, todos los días los manejo. Y los fármacos en rojo, realmente, pues ya llevan muchos años utilizándose bastante menos. Pero seguimos teniendo alguna pregunta por ahí que siga apareciendo. Los fármacos habituales incluyen las biguanidas, los IDPP4, los ISGLT2, GLP1 y los análogos tanto de GLP1 como de GIP. Pero hay unos fármacos que son un poquito más especiales, que veremos con más detenimiento, que son los fármacos que ahora mismo están en auge, que son los ISGLT2, análogos de GLP1 y análogos duales de GLP1 y GIP. Vamos a empezar por la indicación diabetes, que parece que es un poco lo que más podíais esperar de esta charla, que me hablaran de diabetes, porque al final hablamos de antidiabéticos orales. Empezamos por estos fármacos que resultan un poquito más difíciles o que pueden resultar más difíciles, sobre todo para los que estamos ya manejándonos en la práctica clínica con estos fármacos, porque no los vemos, en general no los vemos muy poquito, y lo que repasaremos de cada uno de ellos será un poco de alguna regla mnemotécnica, ya lo siento para los que nos gusten las reglas mnemotécnicas, yo soy absoluta fan, un poco los mecanismos de acción de los mismos y luego efectos secundarios contraindicaciones y sobre todo lo que más nos interesa, lo más preguntado sobre ellos en el MIR. Empezamos con los sulfoniruleas, las sulfoniruleas son unos fármacos que realmente han tenido una pregunta muy recurrente en el MIR constantemente, que son las hipoglucemias reactivas, cuando empezamos a trabajar, o sea, cuando vosotros quizá os pillé más jovencitos, pero cuando hemos empezado a trabajar de residentes en las generaciones de hace unos años, realmente lo primero que nos decían era, cuidado si alguien viene con una hipoglucemia, que si está con un tipo de estos fármacos, si está con una sulfonirurea, se tiene que quedar ingresado en sala de observación, ¿por qué? Porque hacen hipoglucemias muy largas en el tiempo, no son las hipoglucemias de la insulina que pueden ser quizás más graves, pero son hipoglucemias muy largas en cuanto a tiempo. Como reglas mnemotécnicas, yo siempre me acuerdo que la mayoría de estos fármacos tienen entre medio la palabra, o el final de la palabra es mida, de vida media muy larga, entonces me acuerdo un poco de las sulfoniruleas que tienen hipoglucemias de larga duración. Ha sido también preguntado en el MIR, si no, no lo pondría porque es no tan relevante, pero ha sido muy preguntado en el MIR cuál tiene, de estos fármacos, cuál tiene una vida media menor y cuál tiene una vida media mayor. El de la vida media menor es el de la tolbutamina. Yo me acuerdo, porque me imagino, ese toldo que se opuesto a rayos rojo y blanco, si está ardiendo por una bombona de butano, toldo, buta, ¿no? Pues arderá muy pronto, entonces realmente es el de vida media más corta que hablaríamos unas seis horas. Sin embargo, la clorpramida es un fármaco que tiene la vida media más larga. Yo me acuerdo porque cuando vamos a la playa, el olor a cloro realmente parece que perdura horas y horas y horas, ¿no? Pues la clorpramida es el que tiene la vida media más larga, 60 horas. Para la práctica clínica y para la facilidad de recordar, yo muchas veces pienso realmente en tres días, que no llega a cumplir las 72 horas, pero un poco tenerlo en la cabeza que puede hacer hipoglucemias considerablemente largas. En cuanto al metabolismo de estos fármacos, también es una pregunta que es bastante recurrente en el Miro, que ha sido muy recurrente en los últimos años, que nos hablan de cuáles son los fármacos que tienen metabolización exclusivamente en hígado o exclusivamente renal. Son metabolizadores dobles, tanto se eliminan por hígado como riñón, salvo la clorpramida que se metaboliza en riñón. Pues yo aquí también tengo una regla mnemotécnica que me acuerdo, pues que hemos relacionado antes la clorpramida con la piscina, pues pongo esa piscina un poco en forma de riñón y nos acordamos de ese cloro, de la clorpramida, cloro, riñón, de esa forma de riñón. Y luego los que empiezan por tol, nos acordamos del toldo nuevamente y nos imaginamos el hígado como si fuera un toldo, que tiene metabolismo hepático exclusivamente la tolozamida y la tolbutamina. Como mecanismo de acción, tenemos que saber que es un secretálogo de insulina. De hecho, por esto produce las hipoglucemias, porque realmente estamos hablando de un fármaco que lo que hace es favorecer la excreción de insulina. Entonces, puede favorecer la excreción de insulina a largos periodos de tiempo y esto es lo que hace que produzca esas hipoglucemias quizá refractarias o por lo menos que se alargan en el tiempo. Lo que hace realmente este fármaco es unirse a un receptor del canal de potasio de las células beta-pancreáticas, que realmente el receptor, la zona donde se une, se llama el sitio de la sulfonidurea. Directamente es una zona donde se une este fármaco y lo que hace es favorecer la excreción de insulina. ¿Qué efectos secundarios? Pues como hemos dicho, las hipoglucemias, que realmente hablaríamos de hipoglucemias muy largas, hasta 60 horas. Hay varias preguntas en el MIR que hacen incidencia constantemente sobre esto. Sobre qué puedo pensar en un paciente aunque se haya tomado la medicación 48 horas antes, qué puedo pensar que le está ocurriendo. Y son preguntas recurrentes que lo que esperan de nosotros es que pongamos la opción hipoglucemias. Algunos de estos fármacos también tienen efecto antabús, que realmente aparece en alguna pregunta del MIR, por lo que no se podrían dar estos fármacos con alcohol. Y luego tienen un aumento de riesgo cardiovascular y un aumento de peso. Lo que los hace, en mayor medida, además de las hipoglucemias, lo que hace que estos fármacos sean una muy mala opción a día de hoy para tratar la diabetes, ya que tenemos fármacos que protegen a nivel cardiovascular. Entonces no tendría ningún sentido que estuviéramos dando un fármaco que realmente lo que está haciendo es no solamente aumentar el peso, sino aumentar el riesgo cardiovascular. Aquí tenéis una pregunta del MIR que habla un poco sobre estos fármacos. ¿Cuál de las siguientes sulfonidureas se metaboliza a productos activos únicamente en el hígado? Si queréis quitaros el silencio y contestar, aquí tenemos una regla neumotécnica muy buena. O muy mala. A la famida, ¿no? Para que dijiste... Vale. Eso es. Tenemos la regla neumotécnica del toldo. Pues realmente el toldo lo asemejamos a la forma del hígado y recordamos de nuevo que el metabolismo hepáctico exclusivo en la sulfonidurea son los dos fármacos que empiezan por tol. Tolazamida y tolbutamina, que es el caso de la pregunta con tolazamida. Y si nos hubieran preguntado por la de únicamente el metabolismo del riñón, tendríamos que haber contestado clorpromamida, que también lo tenemos allí. Vale. ¿Qué efectos secundarios se describen en el tratamiento de las sulfonidureas? Lo de la hiperglucemia prolongada, ¿no? Hiperglucemia severa y prolongada, ¿verdad? Severa y prolongada. Sí, eso es. Otra vez lo mismo y recordamos aquí, tenemos la respuesta que nos dan en el MIR, que serían las hiperglucemias inducidas por sulfonidureas, aunque sean menos frecuentes que las de insulina, realmente pueden ser más graves y prolongadas en el tiempo. Y tenemos aquí las contraindicaciones que conocemos de ellas. Tercera pregunta. Nos avisan con urgencia a un domicilio, porque una paciente de 64 años, diabética y depresiva, ha sufrido un desvanecimiento. Desde 24 horas antes presentaba un cuadro de somnolencia y confusión progresivo. Seguía tratamiento con 5 mg de glibinclamida y 75 mg de amitriptilina al día. A la exploración estaba con bajo nivel de conciencia, no se le entendía cuando hablaba y no era capaz de mantener el tono postural. ¿Cuál sería el primer diagnóstico a considerar? Hipoglucemia. Esta pregunta es muy fácil en este caso, porque realmente vemos esta pregunta en el contexto de lo que estamos dando. Si estuviera hablando de antidepresivos, quizás sería una pregunta un poquito más difícil. Pero lo que nos hace que sea fácil en el contexto que veamos esta pregunta es que hablamos de que desde 24 horas antes, quizás eso sea el trocito clave de la pregunta, que una intoxicación realmente hubiera ido a mejor o realmente hubiera ido a peor y tendríamos a la paciente en una situación crítica. Pero realmente esa sensación de cuadro tan larvado en el tiempo, pues es más fácil que sea que está empezando con hipoglucemia que no, que se haya intoxicado con un fármaco. Vale, aquí vemos de nuevo la respuesta con los efectos secundarios que conocemos de estos fármacos. Vale, penúltima pregunta. En un paciente con hipoglucemia de ayuno coincidente con elevación de los niveles de insulina sérica y disminución de los niveles séricos de peptido C, ¿el diagnóstico de sospecha es? Es un poquito más difícil. Si queréis paso a la contestación. Esta pregunta es un poco trampa, habéis hecho muy bien no contestando, porque realmente estamos hablando ahora mismo de hipoglucemia, esponíngesta de sulfonilureas, pero no es una hipoglucemia de este caso, porque hay un truco que nos habla del peptido C. Sería la 4. Aquí vemos una tabla que realmente cuando estéis inmersos en el MIR, pues os habréis mirado y será una de vuestras tablas a conocer, pero realmente hay que tener en cuenta que cuando un paciente está tomando un fármaco que es un secretagogo de insulina, como es el caso de las sulfonilureas, el peptido C en principio estaría aumentado, porque es un precursor realmente de ese fármaco. O sea, ese fármaco está haciendo que se libere la insulina y realmente tendríamos que tener el peptido C, tendríamos que tenerlo aumentado. No podría estar disminuido, como sería el caso si la hipoglucemia fuera por un insulinoma que estaba produciendo insulina, o sea, por una insulina que nos ponemos exógena, que no está produciendo insulina. Sin embargo, estaría aumentado si tenemos el caso de un insulinoma que realmente sí que nuestro cuerpo está produciendo la insulina. O, por el caso de las sulfonilureas, que la está excretando fuera. ¿Cuál de los siguientes antibióticos orales tiene una menor duración de acción? Tolbutamina. O sea, torbutamina. Bueno, la regla neumotécnica es mala a morir, pero realmente nos puede ayudar a acordarnos un poco. La regla neumotécnica mala que realmente el toldo que se nos está quemando con el butano, que realmente tiene una vida media muy cortita. Aquí hablaríamos de unas 6 horas, que realmente sí que no cumpliría las características esas de las preguntas. 6-12 horas del resto de sulfonilureas, y más en concreto de la propamida, que puede durar hasta 60 horas. Vale. Nos vamos ahora a las melitinidas, que son otro fármaco que es primo hermano de las sulfonilureas. Al final, estos dos son pareja de fármacos, porque es un secretálogo de insulina. Son los únicos secretálogos de insulina, tanto las melitinidas, que estos nombres son muy difíciles de pronunciar, como las sulfonilureas. En este caso, ya veis que la foto o el esquema de la célula beta del páncreas es la misma. Lo único que cambia es que en el canal de la célula, en vez de poner que se une al sitio de la sulfonilurea, se une al sitio de la benzamida, pero actúa exactamente igual, favoreciendo la excreción de insulina. Lo único que cambia es que esta forma de unirse a la célula beta, lo que hace es que se libere insulina, pero que sea de una forma muy corta. Un mecanismo de acción muy rápido, 30 minutos, y duración de hasta 4 horas, como si fuera cubrirnos el pico posprandial de las comidas. De hecho, estos fármacos, yo ya os digo que estos fármacos no los he prescrito nunca, porque ahora mismo no se utilizan, o se utilizan extremadamente poco, y realmente la posiología que tendrían sería para las comidas principales. Los efectos secundarios que dan, pues como es un secretálogo de insulina, pues da hipoglucemias. Pero en este caso ya sabemos que la reina de las hipoglucemias son las sulfonilureas, en este caso serían hipoglucemias menos severas. Y estarían contraindicados estos fármacos en pacientes con fallo hepático. La siguiente pregunta. Los antidiabéticos orales son un grupo de fármacos utilizados para el tratamiento de la diabetes mellitus. Sin embargo, es un grupo heterogéneo con diferentes mecanismos de acción implicados. Señale la asociación incorrecta. Las sulfonilureas son un secretálogo. Tiazolodineriona son insulinosensibilizantes. Las biguanidas son secretálogos. ¿O la miglitinida, que es un secretálogo? La C. O sea, la 3. La 3. La biguaninas. Vale. Esta realmente podemos jugar a eliminar, porque con lo que hemos visto hasta ahora, pero realmente, efectivamente, sabemos que las biguanidas es un secretálogo. Aquí vemos el pequeñito esquema que hemos valorado antes, que son un poco donde vemos las familias. Y las biguanidas son civilizantes de la insulina, no son secretálogos. Tenemos un varón de 65 años con diabetes mellitus tipo 2 a tratamiento con antidiabéticos orales. Explica varios episodios conscientes en mareo, cefalea, visión borrosa y palidez y sudoración fría, constatándose con glucemia de 60. Indique cuál de los siguientes fármacos podría ser el causante de la clínica. Repaglinidad. En este caso, podríamos dudar con más fármacos si nos dieran más opciones, pero entre los que nos dan, tenemos que pensar en un secretálogo de insulina y realmente aquí solamente tenemos la repaglinidad. Volvemos a ver los efectos secundarios que tienen estos fármacos. Luego, los inhibidores de la alfa glucosidasa. Este es un fármaco que hay que conocer, o una familia de fármacos que hay que conocer muy bien, porque siguen teniendo alguna pregunta que nos va apareciendo en el NIR. Igual que en las últimas preguntas, pues hablaba mucho de las hipoglucemias, que prácticamente es la pregunta estrella sobre esos fármacos. Aquí la pregunta estrella es que pueden tener algún tipo de indicación en la diabetes tipo 1. Y entonces hay varias preguntas que tienen el truco un poco de preguntar sobre si en la diabetes tipo 1 se puede dar algún antidiabético oral. Y la respuesta, hay que valorarla, pero seguramente en muchos casos sea sí y se refiere a estos fármacos, sobre todo mayoritariamente a carbosa. Estos son fármacos que son unos azúcares que lo que hacen es una inhibición competitiva de disacaridasas intestinales. Entonces lo que hacen es competir a dicho nivel y bajan la absorción de los carbohidratos después de las comidas. Entonces son fármacos que se darían después de las comidas y bajan un poco la absorción de los mismos. También se utiliza muy poquito. En general producen mucho trastorno gastrointestinal a proporción del beneficio que nos puede llegar a dar. Pueden producir hepatotoxicidad, por lo tanto estarían contraindicados tanto enfermedad inflamatoria intestinal, en síndromes malabsortivos o en cirrosis. La siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes asociaciones de fármacos antidiabéticos orales actúa fundamentalmente mejorando la sensibilidad de la insulina? La 2 diría yo. Vale. Realmente en este caso, efectivamente es la 2. Muy bien, luego me dices el nombre que estás aceptando un montón. ¿Realmente actúan como insensibilizantes de la insulina? Que esta pregunta también es muy típica preguntada en muchas formas, que son tanto las glitazonas como las biguanidas. Vale. La falsa sobre la diabetes mellitus. La concordancia de la diabetes mellitus tipo 2 en gemelos monocigotos se sitúa entre el 70 y el 90%. Las resinas fijadoras de ácidos biliares no se deben emplear si existe hipertrilinceridemia. Los valores de glucosa en plasma son 10-15% más elevados que los de sangre total. Y ninguno de los antidiabéticos orales puede ni debe administrarse en la diabetes tipo 1. 4. Muy bien. Esta es una pregunta que a mí me ha resultado muy difícil. Porque aquí hay un montón de preguntas que yo exactamente los porcentajes no me lo sé. El MIR pasó por mí hace mucho tiempo. Y realmente es verdad que eso de ninguno nos llama la atención para marcarla. Pero claro, yo en la práctica clínica, pues realmente en diabetes tipo 1, antidiabéticos orales no tienen indicación. Pero sí que esta pregunta se suele preguntar mucho y se refiere en concreto a este tipo de fármacos, que son los inhibidores de la alfaglucosidasa, que si lo pensamos con lógica, tiene sentido. Porque lo que hace es una inhibición competitiva de las disacaridrasas intestinales. Y podría bajar ese pico de glucemia pospandial bajando la absorción. Ahora nos vamos a las glitazonas, que también son las diazolidendionas. Muchas veces la preguntan de una forma o de otra. Entonces, yo tengo una regla anemoténica que es que, bueno, es muy mala, igual que todas, pero ahí me sirven para acordarme. Que es diazolidendionas de tía que va por la zona, porque tenían todas en zona, glitazonas. Que están sensibles constantemente, porque sensibilizan al igual que las biguanidas, que siempre nos acordamos, porque está aumentando de peso. Es un fármaco, que esta pregunta es muy preguntada constantemente, que habla un poco del aumento de peso que producen las glitazonas. Lo mismo. Son fármacos que ya podéis imaginar, porque no se están utilizando en la actualidad, de forma frecuente por lo menos. Porque ahora mismo para la diabetes tenemos un montón de fármacos que disminuyen peso, disminuyen riesgo cardiovascular. Entonces tenemos fármacos como este, que no solamente aumentan el peso, sino que además producen insuficiencia cardíaca, como veremos en la siguiente diapositiva. El mecanismo de acción simplemente es por tema de expresión de genes, y lo que hacen es favorecer la reducción de la resistencia periférica de la insulina. En este caso tenemos, yo me acuerdo que es un, que como aumenta de peso me acuerdo de todas las demás patologías. Al aumentar de peso lo que produce es edema generalizado, sobre todo está descrito el edema macular, y ese aumento de peso, aumento de edema y aumento de líquidos, lo que favorece es la insuficiencia cardíaca. Y además puede favorecer una pérdida de densidad ósea. No he visto ninguna pregunta donde preguntara lo de la pérdida de densidad ósea, pero sí que está descrito en los efectos secundarios. La diabetes mellitus es una enfermedad muy prevalente en nuestro medio, con dos grupos importantes de fármacos, para su tratamiento de la insulina y los antibióticos orales, los cuales actúan de distinta manera unos de otros. ¿Qué opción de los siguientes no presenta una asociación correcta entre fármacos y mecanismo de acción? ¿Qué opción de los siguientes no presenta una asociación correcta entre fármacos y mecanismo de acción? Esta pregunta es un poquillo difícil. Sería la 3. La plioglitazona disminuye la producción de hepática y glucosa, porque realmente la plioglitazona lo que hace, su mecanismo de acción lo que hace es favorecer la utilización periférica de la glucosa, es decir, disminuir la resistencia de insulina periférica. Realmente tendría poca acción en tema hepático, simplemente lo que hace es favorecer la sensibilización periférica, al igual que las biguanidas, aunque las biguanidas como la menstrualina tiene alguna indicación extra. Pero digamos que las plioglitazonas tienen solamente acción a nivel periférica. Paciente de 65 años, con antecedente de hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca congestiva y cáncer de colon. Fue diagnóstica de diabetes mellitus tipo 2 hace 10 años. Decide introducirle un antidiabético oral en su tratamiento, dada la falta de respuesta a la dieta y al ejercicio. ¿Cuál de las siguientes opciones le parece correcta? Esta pregunta a mí me ha resultado curiosa y me han dado ganas de no ponerla. Porque este tema en concreto, el tema de los antibióticos orales, es un tema que esta charla estará desactualizada seguramente en un año seguro, pero en medio año seguramente estará desactualizada. Porque avanza muy, 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 muy rápido. Entonces, realmente aquí hablar, hay varios fallos de concepto. Hablar de un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, un cáncer de colon, diabetes mellitus de 10 años de evolución, que habla de posibilidad de introducir un antidiabético oral ya que no ha respondido a dieta y ejercicio y a esto no se hace. A día de hoy, el diagnóstico de la diabetes hace que tengamos que poner un tratamiento. No existe la idea de pasarnos 10 años con un diagnóstico de diabetes esperando un poco a ver si va respondiendo a dieta y ejercicio. Además, a día de hoy hablaríamos de introducir un ISGLT2 porque hablamos de una insuficiencia cardíaca que presenta el paciente que realmente no está entre las opciones de las preguntas. Eso realmente chirría un poco. Pero bueno, en este caso la correcta sería la 1, que hablaría que las litazonas están contraindicadas en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. Porque como bien hemos dicho, aumentan el peso, aumentan el edema y aumentan la insuficiencia cardíaca. ¿Habéis pensado alguno en el ISGLT2? ¿O más adelante, cuando llegamos a las otras indicaciones del resto de antidiabéticos orales? Vale, ahora ya nos pasamos a la parte importante o la parte más interesante, más que importante, de la charla. Que hablamos de los fármacos habituales, los que manejamos. Yo la verdad que tengo que decir que los años que llevo trabajando no, para diabetes no me he salido de ninguno de estos fármacos y que además tenemos un grupo de fármacos que se encuentran ahora mismo en auge. Entonces vamos a repasar lo mismo que con los anteriores, pero vamos a añadir el punto 3, que serían las indicaciones médicas. Porque no solamente hablaríamos de indicación médica a diabetes, ni mucho menos. Aquí, en primer lugar, las biguanidas. Las biguanidas hay muchas. En principio ya veis que me ha gustado poner hasta la cloresidina, que no sé a qué os suena, al antiséptico, porque realmente pertenece a la misma familia y evidentemente la cloresidina no se utiliza como antídotico oral. Y digamos que realmente, a día de hoy, me ha gustado ponerlo como curiosidad. A día de hoy, realmente para diabetes se utiliza la metformina. Entonces tenemos que asociar biguanida y metformina. Yo de hecho tengo una regla neumoténica porque no me acordaba nunca que las biguanidas eran la metformina y me acuerdo que nos vamos a la guarida, biguanida, si vemos el meteorito que es la metformina. Realmente es un sensibilizante de la insulina, que hablaríamos de lo mismo que hablamos con las glitazonas, un sensibilizante de la insulina. Y nos debemos acordar, además de los fármacos de la metformina, que es el fármaco que utilizamos, han preguntado muchas veces. Si no hubiera visto preguntas, no os lo pondría porque realmente no le veo utilidad a día de hoy, pero se ha preguntado varias veces. La fenformina es un fármaco que no suena a metformina claramente, pues es un fármaco que se retiró. Entonces, mi regla neumoténica es fen, fin, retirado por acidosis láctica. Y luego, no lo he visto en ninguna pregunta, pero yo apuesto en el que algún día lo preguntaran, si no lo han preguntado y ahí se me ha escapado a mí alguna pregunta, que con los tratamientos con metformina te obliga a pedir de forma regular la vitamina B, porque los tratamientos con metformina bajan la absorción de la vitamina B. Yo me acuerdo de bioguanidas B. De hecho, en la consulta, pues los médicos de familia nos veréis pedir la vitamina B de forma periódica a todos los pacientes que están en tratamiento con metformina. ¿Qué mecanismo de acción tiene? Pues realmente es un fármaco que es sensibilizante a la insulina, igual que en las glitazonas, pero hablamos de un nivel superior. Aquí estamos con un fármaco que además de actuar a nivel periférico, facilitando la sensibilización a la insulina, trabaja a otros niveles. En el hígado, inhibe la gluconeogénesis y la lipogénesis. Y lo que va a favorecer en general es almacenamiento del glucógeno. En los músculos y tejidos periféricos, lo que hemos dicho, favorece la sensibilización, aumentando la captación de glucosa intracellular. Y en el intestino también actúa bajando la absorción de glucosa. Quizá esta acción en el intestino hace que este efecto secundario que veremos en la siguiente diapositiva, que es tan, tan, tan típico, de la metformina. Hay un porcentaje altísimo de pacientes en los que una vez que pones metformina la tienes que retirar por molestias gastrointestinales. Incluso muchas veces nos obliga a hacer pautas de introducción muy, muy despacio. En cuanto a indicaciones médicas de la metformina, diabetes. No he querido poner ninguna más, pero hay por ahí algún estudio que realmente de momento está en eso, en algún estudio por ahí, que habla de algún perfil adecuado en torno a células cancerosas con la metformina y que tenga también perfil en alguna enfermedad metabólica más allá de la diabetes, obesidad central, etcétera, etcétera. Pero de entrada está ahí un poco suelto y como indicación médica a día de hoy en la ficha técnica es diabetes. Efectos que produce los dichos, que además tenemos regla neumotécnica, es una bioguanida, baja la vitamina B12, trastornos gastrointestinales y puede producir acidosis láctica. Enfermedad hepática y no se debería dar con filtrados menores de 30. La metformina es un fármaco muy útil en el tratamiento de la diabetes mellitus. Si usted lo utiliza debe conocer cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta. ¿Suena alguna de estas? Realmente esta pregunta, aunque no tuviéramos ni idea, ni idea, ni idea, ni idea, podríamos pensar que realmente eso de lo que hay alguna pregunta que podría llamarnos más, ¿no? Que serían quizás la 3 y la 4. Pero realmente, como sabemos un poquito de la metformina, diríamos, marcaríamos la 4. Que se puede utilizar en pacientes con hepatopatías activas, porque sabemos que está en contraindicado en enfermedad hepática. ¿Cuál de los siguientes antidiabéticos orales se ha asociado con acidosis láctica, ocasionando así su retirada del mercado por orden de la Food and Drug Administración, la FDA? Está ahí regla de motécnica, esto me tenéis que contestar. La fenformina esa, ¿no? Eso es. Esto es una pregunta, yo esto reconozco, me lo he tenido que mirar una vez que he visto las preguntas, porque no había visto nunca la fenformina, no la he utilizado nunca, no sé cuándo la retiraron, yo por lo menos no la he visto. Y esta regla de motécnica resulta muy útil para acordarnos. Fen, fin, retirada, y se retiró por el efecto secundario más característico de los fármacos de las biguanidas, que son la acidosis láctica. Entre los efectos indeseables más graves de las biguanidas se encuentran... Dos. Eso es, acidosis láctica. Volvemos a repetir, trastornos gastrointestinales, porque veis que pone entre los efectos indeseables más graves. Si nos pusiera conmoción, que tampoco está conmoción, pero si nos pusiera trastornos gastrointestinales, diarrea, molestia abdominal... Si eso nos lo pusiera como más frecuente, pues hablaríamos de síntoma más frecuente, los trastornos gastrointestinales más graves, acidosis láctica. ¿Cuál de los siguientes se supone que es la principal acción de las biguanidas? Esta realmente no está puesta en las preguntas. Podríamos pensar, pues, que realmente aumento de la secreción pancreántica de insulina. No, porque sabemos que no es un secretagogo y sabemos que no produce hipoglucemias. Inhibición de la fosfibrilación oxidativa. Hombre, pues lo podemos pensar que pudiera tener algún papel allí. ¿Disminución de la reabsorción intestinal de glucosa? Pues realmente sabemos que algo actuó en la disminución intestinal, en la absorción de glucosa intestinal, pero realmente su principal acción es inhibición de la gluconeogénesis hepática. Vemos un poco el esquema que hemos visto antes, que efectivamente inhibe la gluconeogénesis y también disminuye la absorción de glucosa. Pero sería más importante la acción que hace a nivel hepática. Ahora nos vamos a los IDPP4, que son los inhibidores de la dipeptidil epeptidasa 4. Estos fármacos sí que están a día de hoy en el mercado, sí que se utilizan, sí que los he prescrito y sí que se utilizan a día de hoy, pero cada vez están perdiendo más terreno. Porque lo están ganando los análogos de la GLP1 y no se pueden administrar los dos conjuntamente, entre otras cosas. Estos fármacos, la regla neumotécnica, un poco es acordarnos de que las gliptinas son más de 4, tienen nombres de mujeres, o a mí me lo parecen, que sí, talina, bilda, saxa y halo, realmente. Y las saxagliptina y halogliptina son fármacos que producen insuficiencia cardíaca, en el resto no están descritas. Vemos el mecanismo de acción que veremos en la siguiente diapositiva y luego las indicaciones médicas, diabetes. Realmente esto es lo que hace que sea un fármaco que esté perdiendo recorrido en la actualidad, porque su indicación médica es diabetes, no tiene otra indicación médica, no favorece ni suficiencia renal, no favorece peso ni suficiencia cardíaca, entonces hace que esa única prescripción en diabetes y que además no se puedan administrar junto a los GLP1, pues hacen que realmente estén perdiendo terreno poco a poco. Aquí vemos el esquema de la forma de actuar, que realmente tenemos una enzima, que es la de PP4, que lo que hace es favorecer la degradación del GLP1 y GIP. GLP1 y GIP son dos sustancias que lo que favorecen es el efecto incretina, es decir, ¿sabéis alguno lo que es el efecto incretina? ¿Os acordáis? El efecto incretina lo que hace es un efecto que iguala la cantidad de azúcar que entra en el cuerpo humano, si entra este azúcar por vía estomacal, se produce una reacción distinta que si entra por vía intravenosa, es decir, se produce por vía intestinal una respuesta mayor de insulina, o sea, una respuesta mayor de aprovechamiento de ese azúcar que si entra por otra vía. Entonces esto en parte es por GLP1 y GIP que lo que hacen es favorecer que se guarde, digamos, esa glucosa y favorecer que no tengamos una hipoglucemia, una hiperoglucemia posterior. La enzima de DPP4 lo que hace es inhibir esos, o sea, eliminar GLP1 y GIP. Entonces los fármacos inhibidores de DPP4 lo que hacen es anular la DPP4 para favorecer que los GIP y GLP1 permanezcan más tiempo activos y que puedan favorecer que ese efecto incretina se prolongue en el tiempo. Con esto entenderéis por qué los IDPP4, los inhibidores de la DPP4, no se pueden dar a la vez que los GLP1. ¿Por qué? Porque realmente si nosotros damos un GLP1, no es un GLP1, es un análogo de GLP1, entonces haría ese efecto incretina y no tiene que competir con el GLP1 endógeno, por así decirlo, porque le ha destruido la enzima de PP4, que no es capaz de destruir el GLP1 análogo exógeno que estamos nosotros administrando. Entonces no tendría sentido actuar de esas dos formas. Por lo tanto, por capacidad de actuación, se da o DPP4 o GLP1 GIP. Mujer de 65 años, diagnóstica de diabetes mellitus tipo 2 y con antecedente de insuficiencia cardíaca e hipertensión arterial. Pese al tratamiento con metformina y medidas no farmacológicas, no logra un buen control glucémico. ¿Cuál de los siguientes antibióticos orales presenta riesgo de alterar la función cardíaca y habría que evitar en este paciente? La dola, la saxagliptina. Aquí tenemos dos fármacos que producían insuficiencia cardíaca, que eran la saxagliptina y la logliptina. ¿Nos acordamos? Yo aquí, esta regla hemotécnica ya es un poco tirada lo máximo posible, pero me acuerdo que la insuficiencia cardíaca de los DPP4 son los que tienen la A en la primera letra o en la segunda, a logliptina o saxagliptina. Nos idimos a los inhibidores del transporte de sodio-glucosa, que son los famosos ISGLT2, que estos son los glucosúricos. Estos fármacos están en auge total. Es un fármaco que es... Bueno, yo tenía un tutor, o sea, mi tutor siempre me decía mira Ana, no te los estudies, que el día de mañana los echarán en el agua, los tomaremos todos en el agua y ya no habrá que prescribírselos a nadie, ¿no? Porque parecía que iban saqueando indicaciones una detrás de otra y parece que ahora mismo es uno de los fármacos estrella de los que se pueden llegar a prescribir. Son llamados glucosúricos. Yo me acuerdo, no me solía acordar mucho, hasta que los empecé a utilizar en su momento, no me había acordado mucho cuál era cuál. Entonces, yo realmente me acuerdo, el DAPA-gliflotina me sonaba a que se me enganchaba la lengua y me sonaba un chapoteo, y por eso me acordaba que eran los glucosúricos. Solamente con que salgáis de esta clase sabiendo que es DAPA-gliflocina y no glifocina ya es suficiente porque está mal escrito en todos los sitios. Hay preguntas por todos los lados que están mal escritas porque realmente es muy difícil, ¿no? Es DAPA-gliflocina, empaglifocina, canagliflocina y hertugliflocina. ¿Qué mecanismo de acción tienen? Pues lo que hacen es inhibir el transportador sodio-glucosa en el túbulo contorneado proximal. Entonces, lo que hace es impedir la reabsorción de glucosa. Hace que la glucosa, en vez de reabsorberse en ese túbulo contorneado proximal, la ascribemos por la orina. Esto lo que favorece es una natriuresis. Lo que favorece también esa natriuresis es que perdamos, disminuyamos el líquido, por lo tanto, disminuye la presión arterial con el efecto beneficioso que conlleva. Disminuye también, ayuda al riñón porque disminuye la progresión a la luminuria. Y realmente lo que conseguimos con estos fármacos también es que vaya bajando el peso. Hay pacientes que llevan estos fármacos y no dejan de decir que a ellos no les hace absolutamente nada. Bueno, realmente hablaríamos de una pérdida de glucosa de hasta 50-100 gramos diarios, con lo que eso implica en calorías, que sería un déficit calórico de 200-400 calorías al día. Hombre, si eso lo compensamos con una ingesta mayor, pues evidentemente el fármaco no tiene otro efecto de pérdida de peso más allá de eso. Pero sí que habría que conocer que en torno a un déficit calórico de 200-400 calorías harían estos fármacos. ¿Qué indicación tiene a día de hoy? Esto, acordaros, una vez fue una charla que me dijeron que los ISL2 se utilizaban solo para... No, porque parece que cada vez se van añadiendo acciones. A ellas se está hablando para disfunción eréctil, para pérdida de pelo... O sea, se está hablando para muchísimas otras indicaciones. A día de hoy en ficha técnica que tengan indicación son para diabetes, para insuficiencia renal y para insuficiencia cardíaca. ¿Qué efectos secundarios podemos tener? La famosa, que ya sabemos todos, que son las infecciones urinarias, que también hay bastantes preguntas en el Miro. Es una pregunta bastante recurrente. Las infecciones urinarias, que es un mecanismo de acción que podemos entender muy fácilmente, que es que una orina, dicho de forma coloquial, dulce, porque realmente es una orina cargada de azúcar, que realmente es mucho más fácil la colonización de bacterias y el desarrollo de una infección. ¿Qué contraindicaciones tendrían estos ISL2? O sea, pues antecedentes de infecciones de orina graves. La cetoacidosis normoglucémica. No he visto ninguna pregunta sobre esto en el MIRPES. Es un concepto que hay que tener bastante en cuenta a la hora de prescribir estos fármacos. A día de hoy no tienen indicación en diabetes tipo 1. Como tienen una parte muy beneficiosa, tanto cardíaca como renal, se está hablando de en según qué contextos, en según qué forma, se está hablando de la posibilidad de que se llegaran a indicar en el futuro con algunas condiciones. A día de hoy estarían contraindicados en diabetes mellitus tipo 1 y también en pacientes que llevan una diabetes bastante avanzada. Pues pacientes que nos cuentan 20, 30 años de diabetes porque realmente podríamos favorecer la cetoacidosis normoglucémica. ¿Cómo sería esto? Pues sería un paciente con muy poquita reserva de insulina en el cuerpo, que realmente genera muy, muy poquita insulina, o al igual que un tipo 1 que no tiene insulina, y realmente estaríamos favoreciendo esa normoglucemia con la excreción constante del azúcar vía renal. Entonces tendríamos esa normoglucemia y podríamos meter al paciente incluso en algún estado de cetoacidosis bastante más difícil y bastante más grave porque sería un paciente que le miraríamos la glucemia y estaríamos pensando que está bien y realmente se nos ha metido en cetoacidosis normoglucémica. Habría que mirar la cetonuria en caso de que se pudiera prescribir en algún caso, pero serían médicos muy concretos en situaciones muy, muy concretas. A día de hoy, para vosotros, tenerlo como un factor de riesgo que podría ocurrir y saber que son fármacos que no solamente estarían contraindicados en diabéticos tipo 1, sino también en diabetes muy, muy, muy avanzadas que requieren medicación con insulina. Los antidiabéticos orales están muy en auge para control de los niveles de glucosa en los pacientes diabéticos. Han salido al mercado una gran oferta de fármacos con diferentes propiedades y mecanismos de acción. Respecto a los antidiabéticos orales señalan la afirmación correcta. Aquí vemos como varios enunciados, una pregunta larga, farragosa, si nos toca en el MIR o en algún examen seguramente sea de las que nos da mucha pereza porque hay como mucha información, pero vemos que podemos descartar conceptos y contestarla con bastante elegancia, con relativos pocos conocimientos. La correcta sería la 3 porque te dice cuál respecto a los antidiabéticos orales señala la afirmación correcta. Y sería, tanto las diazolindinonas como las glitazonas, que estamos hablando de lo mismo, están contraindicadas en la insuficiencia cardíaca, que ya sabemos que producen insuficiencia cardíaca. La primera pregunta es muy interesante, por eso he puesto esta pregunta en este hueco de la presentación, que habla que las últimas guías de cardiología indican que en los pacientes con insuficiencia cardíaca o con FEBI reducida están indicados los inhibidores de la ISGLT2 solo si el paciente es diabético. A día de hoy está indicado en insuficiencia cardíaca los ISGLT2 tanto con FEBI reducida como con FEBI presentada, como con FEBI preservada. Están indicados en las dos. Y además, no hace falta que el paciente sea diabético. La siguiente pregunta, realmente la saxagliptina es un antibiótico oral indicado en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Ya sabemos que no, como alteración a la dapaglifocina, además no, porque estaríamos quitando un ISGLT2 con indicación en insuficiencia cardíaca para poner un fármaco que sabemos que además produce la insuficiencia cardíaca. La canaglifocina es un fármaco de reciente aparición para el tratamiento de la diabetes mellitus, capaz de producir pérdida de peso, lo que podría además contribuir de manera indirecta a un mejor control de la diabetes. El mecanismo de acción de este fármaco, canaglifocina, es inhibe la reabsorción en el túbulo renal de glucosa de sodio, inhibe la absorción intestinal de glucosa, aumenta la liberación de insulina por parte del páncreas, disminuye la producción de glucosa en el hígado. Es facilidad. La primera. La uno era, ¿no? Realmente, lo que sabemos, el mecanismo de acción está claro, es en el túbulo contorneado, lo que hace es favorecer la secreción de glucosa, porque lo que favorece es que se inhibe la reabsorción, entonces, se va desechando la glucosa por vía renal. Según los estándares para la atención médica de la diabetes, en pacientes diabéticos con enfermedad cardiovascular aterosclerótica con riesgo alto de insuficiencia cardíaca o en quienes consiste una insuficiencia cardíaca, ¿qué fármaco se prefiere añadir a la metformina? Y es el L2. Eso es. Ahora, esta pregunta es un poquillo más difícil, pero realmente, en un rato de la presentación será ya muy fácil porque lo repetiremos otra vez a indicación en insuficiencia cardíaca. Los ISGLT2 como familia tienen indicación tanto en insuficiencia en diabetes, insuficiencia renal e insuficiencia cardíaca. Los ensayos clínicos aleatorizados en pacientes no diabéticos, dos de los siguientes antibióticos han demostrado disminuir la mortalidad cardiovascular o la hospitalización por insuficiencia cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. La pregunta tiene truquillo. Sería la 1. ¿Por qué? Porque los son tanto la 4 como la... O sea, la... Perdón. La primera serían empaglifocina y dapaglifocina que serían los dos antidiabéticos orales ISGLT2 que han demostrado aumento de supervivencia, disminución de mortalidad, disminución de hospitalización. Son los dos, empaglifocina y dapaglifocina. La canaglifocina que está en el segundo, luego tengo una regla hemotécnica para eso que digo que es un poco una castaña porque realmente la canaglifocina no ha demostrado esos estudios. Hay gente que dice que realmente no lo ha demostrado porque no ha tenido todavía esa oportunidad en cuanto a estudios, pero realmente a día de hoy solamente tiene indicación empa y dapa. La saxaglifocina y la empaglifocina estaríamos un poco en lo que ya sabemos que la saxaglifocina produce insuficiencia cardíaca, por lo tanto lo eliminaríamos y la semaglutina hablaríamos de un GLP-1. Los GLP-1 sí que tienen indicación en... O sea, los GLP-1 sí que hablan de posibilidad de beneficio y de riesgo cardiovascular pero no tienen un estudio que hable de que sean fármacos que realmente per se disminuyan la mortalidad cardiovascular. La pregunta era un poco difícil pero bueno, acordarnos que en paidapa son los que tienen estudios de peso. Ahora nos iríamos a los agonistas del péptido GLP-1, es el análogo del GLP-1 que serían endulaglutida, lidaglutida, exenetida, semaglutida y licesanetida. Todos difíciles. No administrar con IDPP-4. Nos acordamos que el mecanismo de acción no es compatible porque realmente estaríamos inhibiendo la enzima de PP-4 por lo tanto favorecería la salida de la actuación de los GLP-1 y GIP endógenos que competirían con el fármaco que estamos dando por lo tanto bajaría eficacia. Eso no sería lógico mezclarlos. Entonces, no administrar GLP-1 con IDPP-4. Yo me acuerdo porque son los números extremos en diabetes 1 y 4, además del mecanismo cuando tengo dudas 1 y 4. Las reglas mnemotécnicas que me acuerdo, estos son muy fáciles de acordarnos porque realmente están en boca de todos y salen hasta en la prensa, pero realmente GLP-1 es el 1 que es el esbelto y realmente todos los fármacos terminan en pida de tirar peso. Dulaglutida, semaglutida, lidaglutida, el mecanismo de acción de estos fármacos es la unión competitiva con el receptor de GLP-1. Actúan a muchísimos niveles. Aquí vemos a los niveles que actúan. Realmente favorece la sensibilización de la insulina, favorece en el cerebro, además de que se hable de neuroprotección, que también hay algún estudio que habla a favor de ventajas a dicho nivel, disminuyen el apetito. En el estómago favorecen el vaciado grástrico, en el páncreas favorecen el perfil metabólico con secreción de insulina, disminuyen la secreción de glucagón, etcétera, etcétera. Tienen una función cardioprotectora y función de mejorar la función cardíaca. En el hígado reducen la producción de glucosa y tienen también, favorecen la captación y almacenamiento de glucosa a nivel de músculo y de tejido adiposo. Estos fármacos tienen indicación tanto en diabetes como en obesidad, no de forma general, luego veremos cuáles sí en diabetes, cuáles no, cuáles no, un poco las combinaciones, realmente estaríamos hablando a día de hoy indicación todos estos en diabetes, pero no todos tienen indicación independiente en obesidad. Efectos secundarios, pues la clínica gastrointestinal y el riesgo de aumentado de pancreatitis. Esa clínica gastrointestinal hay muchos estudios que hablan que forma aparte también esas molestias gástricas de parte del mecanismo por el cual se pierde peso. Mujer de 63 años con diabetes mellitus tipo 2 de 7 años de evolución en tratamiento con metformina tiene una glicada de 7,6 índice de masa corporal de 41,3 para el tratamiento de la obesidad en esta paciente cuál es la mejor opción de las siguientes. La 3 La semaglutida Eso es porque de todos era el único que era GLP-1 Además la pleoglitazona ya sabemos que aumenta peso la empoglufocina realmente sí que tendría un efecto beneficioso con el peso pero no puede competir contra los GLP-1 y la logliptina pues realmente no estaría favoreciendo la pérdida de peso. La regla anemotécnica que yo tengo con estos fármacos realmente todos estos fármacos reducen tanto o sea tienen un perfil bueno para reducir el peso todos ellos pero que tengan solo solo y exclusivo o sea indicación para pérdida de peso exclusivo es decir que a un paciente no diabético le puedas poner estos fármacos con una única indicación pérdida de peso serían la lida aglutida y la semaglutida yo me acuerdo que la semaglutida lo que es es la dieta semáforo el saber qué fármacos podemos comer y qué qué alimentos podemos comer y cuáles no que nos ayuda a perder peso las dietas semáforos y la lida aglutida que hablaríamos de las ligas del deporte como veis en la foto para hacer ejercicio lo que es el deporte y dieta nombres comerciales no quería poner de hecho ya veis que hasta ahora no he puesto nombres comerciales pero aquí he hecho un poco una excepción porque son fármacos que realmente se escuchan mucho en el mercado y que no creo que en el MIR pusieran nombres comerciales pero realmente los vais a manejar mucho en la práctica clínica la lida aglutida es el Saxenda y el Victoza y la semaglutida tiene tres presentaciones con el Ribelsus Ocempic y Wegovi Wegovi es relativamente frecuente ha salido en este 2024 y es un fármaco que es el único de semaglutida que tiene indicación exclusiva para obesidad es decir antes Ocempic y Ribelsus no se podían dar o no estaba correcto darlos como indicación exclusiva a obesidad ¿Cuál de los siguientes fármacos o grupos terapéuticos son de indicación preferente en un paciente con diabetes mellitus con una obesidad mayor de 30 de IMC en prevención secundaria cardiovascular? el 4 eso es aquí nos vamos lo mismo que todas las veces obesidad más diabetes aquí sí no lo dudamos el GLP-1 repetimos la neumotécnica un poco para acordaros tanto semaglutida como lidaglutida tienen indicación exclusiva en obesidad que no quiere decir que todos los demás se pueden y se deben dar en obesidad más diabetes varón de 43 años que presenta obesidad grado 2 con un índice más corporal de 37,3 y artrosis de rodilla derecha secundaria a la sobrecarga es referido a la consulta de endocrinología y nutrición en donde se decide iniciar tratamiento con dieta hipocalórica y ¿qué fármaco pensáis que le podemos dar para ayudarle? el 2 el liraglutida eso es la liraglutida que le podría favorecer a esa pérdida de peso Sancho de 67 años padece diabetes mellitus tipo 2 hace un año tuvo que ser intervenido por un infarto agudo de miocardio mediante el implante de un estén en la coronaria derecha está en tratamiento con metformina pero su control glucémico no está siendo correcto con ciflas de hemoglobina glicada de 8,5 por ello el endocrino le recomienda asociar la metformina con un análogo del GLP-1 ¿cuál de estas afirmaciones sobre este grupo farmacológico considera errónea? el primero no, ese es real o sea, ese es verdadero la contestación sería el segundo que son sus beneficios cardiovascular dependen de muchas cosas pero realmente no se sabe bien cuál es esta era una pregunta muy difícil no se sabe muy bien cuál es la o sea, qué es lo que más peso tiene sobre su forma de funcionar pero realmente no dependen exclusivamente de la bajada de glicada hay pacientes con una disminución de glicada bastante poco importante que no se corresponde el aumento de supervivencia no se corresponde la mejoría del paciente con esa bajada de glicada que si la conseguieras por otros medios no obtendrías esos beneficios son subcutáneos pero es verdad que en España está comercializada una semaglutida que es oral diaria entonces que es la única que la hemos utilizado mucho los médicos de familia porque ha habido desabastecimiento de las subcutáneas y realmente se ha utilizado mucho el efecto adverso más temido es la pancreatitis aguda sí porque prácticamente no están descritos efectos secundarios más que posibles episodios de pancreatitis aguda y realmente pues es un efecto secundario que tenemos en la cabeza y realmente lo de están especialmente indicados en pacientes con diabetes tipo 2 que con enfermedad de alto riesgo cardiovascular así es realmente realmente están sobre todo indicados en pacientes con el tema de la diabetes no es como los ISGLT2 que tienen un campo y un peso más grande en otras condiciones los análogos de GLP-1 ahora mismo el peso mayor que lo tienen es con la diabetes aquí hay un fármaco que me gusta mucho hablaros de la semana que viene si hubiera dado la charla una semana más tarde os diría que ya lo he estrenado con una paciente que la tengo citada la próxima semana a día de hoy aún no pero este es un fármaco que lleva en el mercado desde el 1 de julio es decir hoy estamos a 16 pues lleva 16 días en el mercado es un análogo de GLP-1 y GIP os acordáis cuando estábamos hablando del mecanismo de acción del efecto incretínico que se producía con estos fármacos que producían estas sustancias tanto GLP-1 endógeno como GIP pues esto sería un fármaco que produce un efecto análogo de estas dos sustancias tanto de GLP-1 como de GIP este fármaco está comercializado ya hace mucho tiempo en Estados Unidos en Israel en algunos países y según los estudios que están saliendo ahora promete una pérdida de peso de hasta el 20% del peso corporal entonces es un fármaco que está prometiendo grandes cosas y de momento en España pues eso no tenemos experiencia porque lleva comercialidad hasta 15-16 días es un fármaco que está indicado que ha sacado dos indicaciones independientes tanto la indicación diabetes como la indicación obesidad y estas dos indicaciones son absolutamente independientes es decir no hace falta que el paciente sea solo diabético y obeso ni hace falta que sea o sea si es obeso hace falta que sea diabético con que sea una de la 2 se puede administrar sobre todo el efecto secundario lo mismo que los GLP-1 lo mismo que los otros fármacos los GLP-1 clínica gastrointestinal y pancreatitis ahora hablaremos un poco de los fármacos que están en auge como bien hemos dicho ya hemos hablado de ellos y es GLP-2 GLP-1 y GLP-1 y GIP ¿por qué hemos dicho que están en auge? porque aunque lo hemos nombrado hasta ahora no solamente hablamos con ellos con ellos una indicación de diabetes también hablamos de indicación en insuficiencia renal de forma independiente en insuficiencia cardíaca y en obesidad ahora veremos de qué forma en insuficiencia renal ¿quién tiene un hueco? pues un hueco muy muy importante los inhibidores del transportador soy el glucoso los ISGLT-2 hasta hace relativamente poco los nefrólogos los nefrólogos contaban para el tratamiento de la insuficiencia renal se contaba con muy poquitas herramientas hablábamos de control de factores de riesgo cardiovascular y el paciente un poco pues manejar los factores de riesgo cardiovascular hasta que llegábamos a necesidad de trasplante o de diálisis entonces estábamos un poco pues manejados con muy poco fármaco a día de hoy ya tenemos los dos fármacos que son ISGLT-2 que tienen indicación para esta patología que son tanto la paglifocina como empaglifocina a día de hoy es muy fácil acordarnos porque tanto para insuficiencia renal como para insuficiencia cardíaca son los mismos dos fármacos los que tienen indicación la paglifocina y empaglifocina no hay estudios consistentes a día de hoy para ninguno de los ISGLT-2 ni canaglifocina ni hertuglifocina que se utiliza incluso menos tienen indicación yo me acuerdo de la cana que aparecen muchas preguntas que es una castaña porque realmente solo tiene indicación en diabetes metitustipo 2 vale estos fármacos tienen el PA y yo me acuerdo que vale PA todo o patata de corazón de insuficiencia cardíaca antes también era muy difícil porque hablábamos de hasta que filtrado glomerular se podía dar había muchas variaciones ahora mismo esto lo veo muy poquito preguntable que habla de hasta filtrado glomerular de 20 en empaglifocina y hasta 25 en la paglifocina en canaglifocina se podría dar hasta mayor filtrado glomerular pero no se daría por la indicación insuficiencia renal se daría por la indicación de diabetes insuficiencia cardíaca insuficiencia cardíaca también igual que hemos dicho que en insuficiencia renal hemos salido ganando muchísimo porque no contábamos con ningún fármaco para insuficiencia renal que antes era bueno pues para actores de reino cardiovascular y ya está nos pasaba lo mismo con la insuficiencia cardíaca que sí que teníamos cosas para la insuficiencia cardíaca con una febre reducida pero cuando hablábamos de preservada nos quedábamos un poco bueno pues si en algún de congestión daremos diuréticos y si en algún momento nos encontramos y vemos que va evolucionando la enfermera bueno pues ya veremos pero ya haremos otro cocardio y veremos cómo tenemos la febi pero realmente habla solamente de control de factores de riesgo cardiovascular los fármacos que salían o las guías sobre todo estaban orientados a insuficiencia cardíaca con febi reducida para preservada pues eso no teníamos nada sin embargo ahora tenemos los ISGLT2 que tanto en paglifocina como en paglifocina tienen indicación para insuficiencia cardíaca esta indicación es independiente de otras comorbilidades como diabetes es decir se pautan los ISGLT2 con única indicación de insuficiencia cardíaca aquí vemos unas guías muy recientes desde el 2023 donde vemos efectivamente lo que os he comentado para insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida sí que teníamos pues los diuréticos los famosos IECA INRA los ARMI los beta bloqueantes sí que teníamos un poco para hacer un tratamiento un poco más lleno de medicación podíamos más o menos manejarnos para esa insuficiencia cardíaca con febi reducida sin embargo para la preservada estábamos absolutamente sin nada bueno pues ahora que no se nos olvide que con una indicación clase 1 tenemos tanto la de paglifocina como la de paglifocina para los dos supuestos que nos favorece esto en sobre todo en atención primaria o en un puesto de trabajo donde no tengamos tan fácil solicitar un ecocardio y que nos lo hagan un día para otro pues saber que no nos estamos equivocando con un diagnóstico de insuficiencia cardíaca que realmente el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es clínico y no nos estamos equivocando empezando a poner el ISGLT2 DAPA o EMPA antes de que lo vea un cardiólogo o antes de que se le haga el ecocardio aquí estamos con la indicación obesidad que es un poco lo que más ha dado de que hablar de hecho me ha sorprendido me han venido preguntando muchos pacientes por la terciepatida antes de que saliera al mercado porque ha salido en prensa ha salido en muchos sitios y la gente se ha interesado mucho por estos nuevos fármacos que parecía que prometían una bajada de peso milagrosa ¿se pueden recetar a todo el mundo? ¿alguien que quiera hacer una operación bikini sobre 3 kilos se puede dar? ¿tienen una indicación? bueno pues estas preguntas nos las hacen en consulta aunque os parezca que no entonces ¿qué indicación tienen? índice de masa corporal mayor de 30 en sí mismo no hace falta nada más podría tener una indicación con el único contexto de la obesidad un GLP-1 o índice de masa corporal mayor de 27 que si vais haciendo el índice de masa corporal a vuestros pacientes para controlar un poco su riesgo cardiovascular os daréis cuenta que es raro el que está por debajo de 27 más una comorbilidad puede ser una hipertensión puede ser la diabetes puede ser cualquier otra comorbilidad que ya nos convertiría en un paciente diana para poder poner estos fármacos ¿cuáles tienen una indicación exclusiva como hemos dicho antes para tratamiento con GLP-1 solo exclusiva de obesidad? semaglutide y laglutida el semáforo de las dietas y la liga del deporte ¿vale? y luego tenemos por supuesto que el tarzán que es la tircepatida el tarzán de la pérdida de peso a día de hoy digo a día de hoy muy cogido con pinzas porque hay muchos estudios también que están valorando no solamente estudios con fármacos agonistas triples ya no solamente duales GLP-1 GLP-1 y otro y otro compuesto sino hay algún estudio que está empezando incluso por agonistas A4 entonces veremos un poco cómo queda eso pero a día de hoy tenemos el agonista dual como el tarzón de la pérdida de peso que es la tircepatida aquí ya que soy médico de atención primaria como os había contado antes mi especialidad es medicina de familia y comunitaria pues me gustaría hablaros un poco de mi especialidad y entonces realmente para el manejo de la diabetes para el manejo de la insuficiencia cardíaca para el manejo de los factores de riesgo cardiovascular en primaria tenemos muchas herramientas que muchas veces son muy útiles uno son los algoritmos de la red GDABS que es una red de profesionales sanitarios de atención primaria de toda España que se dedican un poco pues a hacer algoritmos y simplificar un poco los tratamientos para los factores de riesgo cardiovascular sobre todo centrado en diabetes mellitus tipo 2 y lo que hacen es simplificar mediante algoritmos pues todas las guías todas las novedades y demás me gusta poner mucho este algoritmo del tratamiento de la diabetes porque hay dos cosas que me llamaron mucho la atención cuando salió este algoritmo salió a final de 2023 y todavía no estaba comercializado el análogo dual de GLP-1 y GIP pero como podéis comprobar en obesidad tras la metformina ya estaba el fármaco en el algoritmo es decir cuando nos lo presentó la sociedad cuando nos lo presentó la red GEDAP ya nos habló de que estaría allí y de que realmente sería una opción a lo largo del 2024 que así ha sido y luego la anterior rueda de decisión terapéutica por supuesto que no tenía en la parte alta de la rueda las comorbilidades asociadas a la diabetes se tomaba la decisión terapéutica sobre todo por la glicada sobre todo por la edad del paciente pero nunca estaba en primera línea las comorbilidades entonces aquí sorprende en este algoritmo como deja muy muy claro que debes empezar pues con un fármaco con otro en función de las comorbilidades que tenga el paciente ya que hemos hablado también de insuficiencia cardíaca pues me gustaría también hablaros del algoritmo de la insuficiencia cardíaca y me gusta enseñar de este algoritmo que realmente habla de la insuficiencia cardíaca y el ISGLT2 está como primero en la rueda en la rueda de fuera junto a la metformina o sea no se duda que realmente si tienes diabetes y tienes una insuficiencia cardíaca no se nos puede olvidar el ISGLT2 también de esta sociedad de la red GDABS tiene un algoritmo de decisión que este algoritmo de decisión se encuentra también como una especie de ya no trípticos sino como un enlace para el móvil que realmente puedes ir poniendo las características del paciente y te ordena la forma en la que tienes que empezar los fármacos para la insuficiencia cardíaca que está muy muy bien pero lo importante de esto es que en cualquiera de las situaciones que podamos encontrarnos a un paciente siempre está el ISGLT2 apuntado para ponerlo casi siempre como primer fármaco y luego ir añadiendo el resto hay alguna situación puntual pues que prioriza los beta bloqueantes que prioriza otros fármacos pero realmente nos deja muy claro que en todos los supuestos de la insuficiencia cardíaca por lo menos debemos valorar la introducción de los ISGLT2 y por último una pregunta que nunca he preguntado en el MIR pero yo os la traslado porque pienso que algo así puede aparecer en vuestro MIR Teresa es una paciente de 57 años diagnosticada de hipertensión arterial y con un índice de masa corporal de 28 acude a consulta preguntando por el nuevo fármaco para perder peso las opciones son se lo debemos recitar financiado ya que tiene una comorabilidad hipertensión arterial y un índice de masa corporal mayor de 27 actualmente en España solo se financia a pacientes con diabetes mellitus más índice de masa corporal mayor de 30 deberemos advertir sobre el riesgo de insuficiencia cardíaca en España no está financiado en ningún caso es una pregunta difícil porque no es la de la 1 la de la 1 de hipertensión o hipertensión seria una comorbilidad esta es una pregunta difícil porque realmente no la he puesto y realmente es una que me encuentro yo en la práctica en el día a día la respuesta correcta sería la 4 ¿por qué? porque a día de hoy en España este fármaco no ha salido financiado para ningún supuesto es decir coges a la persona más obesa más obesa del mundo y coges a con una diabetes totalmente rebelde y no está financiado no ha salido en ningún caso de financiado entonces es un fármaco que pienso honestamente que no va a tener salida a día de hoy para la diabetes porque por mi cortita experiencia en la consulta pero los pacientes con diabetes no van a pagar un fármaco está rondando entre los unos 300 euros al mes más o menos entonces por indicación de diabetes dudo mucho que haya pacientes que tengan la conciencia de enfermedad y se lo paguen por tema obesidad a mí ya me han ido preguntando varios y espero antes de verano terminar de poner tres o cuatro fármacos que están medio hablados con algún paciente que tiene idea una cosa es la indicación y otra cosa es la financiación esto veréis cuando empecéis a trabajar que la gente o los pacientes no lo tienen claro no pues si es que yo me lo pago da igual no me haga receta no una cosa es que el paciente tenga un fármaco de un fármaco que tenga o no tenga indicación que eso es la buena o la mala praxis y otra cosa es donde estamos trabajando que se financie y que no se financie entonces en España a día de hoy la tercepatida no ha salido financiada en ningún caso pero efectivamente en el primer caso tenemos una paciente con un índice de masa corporal mayor de 27 y con una comorbilidad es decir se lo podríamos recetar teniendo en cuenta que no es financiado bueno deciros que lo más importante de todo esto ya os dais cuenta que es la valoración integral del paciente al final da igual en que terminéis trabajando que tipo de médico especialista terminéis terminéis haciendo una especialidad a otra que realmente veis la gran valoración integral del paciente ahora mismo que parecía el síndrome metabólico cardiorrenal que al final cuando empezó a salir parecía una cosa un poco separada y ahora mismo pues hay nefrólogos en congresos de insuficiencia cardíaca etcétera etcétera se está hablando de forma muy multidisciplinar del paciente y estos fármacos están ayudando un poco a entender el paciente como una una cosa iba a decir no una persona integral no solamente como órganos separados ojalá después de esta charla estemos un poco más con la bombilla encendida entiendo que es mucha información que es mucho lío pero bueno seguro que os habéis podido apuntar alguna regla neumotécnica para que os suene y saber un poco pues que ahora se está simplificando mucho el tratamiento de la insuficiencia cardíaca para la práctica clínica porque los nuevos fármacos tienen tan buen perfil de riesgo cardiovascular que no merece la pena irnos otros fármacos y luego muchas gracias por vuestra atención por vuestra atención